Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo en el fondo sabes que estaba ganando Si lo quieres ayudar, que no se note tanto Te la digo en la cara y te la planto Pero como soy wey negro, la injusticia de las aguanto ¡Ay sí! ¡Qué egocentrismo! ¡Malgo no me ayudes! ¡Le saco la mierda yo mismo! ¡Que no me ayudes! ¡Hijo de puta! ¡La próxima ya no dudes! Hermano, ¿cómo me vas a querer pegar? Si tú llamas a tu mamá para poder almorzar Si tú me quieres pegar, no has estado en el calabozo No has ganado en un pozo, tú no eres ni un pozo Obviamente yo soy una estrella Yo llamo a mi mamá para almorzar Almuerzo en videollamada con ella ¡En esta vida tú estás lejos de ella! ¡Almuerzo si te olvidas! ¡Yo no estoy lejos de ella! ¡Almuerzo si te olvidas! Le digo mamá, ¿de qué tienes antojo? ¡Y le pago su comida! ¡Perra! ¡No sabes lo que es! ¡Entiendo! ¡Tú vives de lo que dicen! ¡No vivo de lo que vendo! ¡Mamá, ¿de qué tienes antojo de comida? Y ella te dice, hijo, de que estudies algo en tu puta Contra mí es una misión suicida Hermano, te lo voy a decir y no lo entiendes Pero es diferente ¿Cuántos tienes? ¿Tú tienes veinte? Tú estudias porque tus papis te lo pagan siempre Yo estudio porque trabajo y lo que trabajo no comprendes No comprendes, no comprendes Ellos me los pagan porque las boletas les entrego veinte, veinte, veinte ¡Vale! En la yeca tú estás en la plaza, yo estoy en bibliotecas Hermano, de esta gente estoy harto Cuando salgan de la universidad vas a entender que no es veinte ¡Son contactos! Pero no lo vas a entender hasta que la termines Tú ya acabé audiovisuales, tengo un magíster en cine Son contactos, es verdad Pero los contactos deben ver de qué tú eres capaz Eres un gil, eres un contacto con cero Eres el contacto de hazme reír Hazme reír el mapa con gol Es gracioso ponerte tu pack y solo conoces California Love Los contactos no saben lo que representas Si al contacto no le caes bien, no te comentan Tiempo, mando un aplauso para esta batallón Causa Dale, decisión en tres, dos, uno Replica Y se lo damos en tres, dos, uno Dame una palabra para ganarle este huevón Droga La que no tienes en tu corazón Porque la droga auditiva que yo transporto en mi camión Hace que los pobres sean ricos y los ricos terminen en carbón Ay ya mano, ya deja el chocolate Tanto droga, droga, droga Toma, estate tranquilo, te lanzo el bate Hijo de puta, te sonrojo Le mostré el porro y se le abrieron los ojos No se le abrieron los ojos, pero no estás en nada Lo que para ti es un bate, para mí es la pava de la pava Hermano, no estás en nada Encima tiene pinta de que fruma, grifa prensada Si, pero hay algo, oye toyaco La pava de la pava, pero de marida, no de tabaco Sabes, esto sobra Tu tabaco Goldenbit lo mezclan con alfombra Alfombra hermano, te voy a ganar a ti Tu quieres hablarme de hierba, pero este es tu fin Te pateo como coto, pero no sabes que aquí Yo fumo Gorilla Glue, tu fumas Gorilla Tití Gorilla, Gorilla, se nota que te vacila Gorilla, Gorilla, cuando vaya al cine Quiero ver la de Godzilla Quiero ver la de Godzilla Pero tu fumas en pipa, los grandes llenamos rila Hermano, mi mente está tranquila Tu no eres Godzilla, porque con la cola ni chila Qué maricón, qué pipa Pa' tu información, esta mierda es un blondo Gorilla, esta groupie, ¿qué fumas? Gorilla Cookies Gorilla Cookies Ay hermano, yo soy el güey Tu fuma, grifa ponzoña Yo fumo Lebron Haze No llegas a ese nivel, así en el G Yo vivo una hidropónica que te vuelve rey Hijo de puta, ¿de qué sirve así en el G cuando lo sacan entre cinco puntas? Eres un mongolo, háblame cuando saques medio kilo tú solo Háblame cuando saques medio kilo tú solo Pa' copa, fumar en mi cuarto y decir puta Como rapero soy mongolo Hermano, soy blanco, moreno o cholo Qué cinco puntas, huevón, si vivo en tu tierra solo Ya ves, no metes bien Ya ves que vengo improvisando, loco, yo sí voy al 100 Yo fumo en mi cuarto claro que yes Porque ahí deó mi tesis para sustentarla muy bien Sustentarla muy bien, pero no tienes nivel Tú fumas y dices puta madre, mi tesis se acepte Ah no, no tiene buena red, ah no, no tiene nivel Luego pones como parafrasear lo que encontré Yo en derecho estudio y le saco filo Yo siempre sigo intranquilo, yo le saco filo Mi tesis es para la legalización de la hierba para que tú fumes tranquilo Yo no necesito fumar tranquilo Porque lo que yo fumo es más estilo Yo me pego a la quinta enmienda porque yo no muevo kilos Lo que fumo cura el cáncer, el estrés, la ansiedad y los vigilo Dale Estás jodido, la quinta enmienda es la constitución de los Estados Unidos Eres un animal Ay, oficial, la quinta enmienda, cállate oye baboso, código penal Artículo 147, puedo aportar 8 gramos Artículo 133 y 4 gramos de chamos de lo que hablamos Pero va y le ganamos Gracias por intentar, pero en la otra te buscamos Sí, 8 gramos y brinco, se saben los artículos A ver, cuéntame los otros 605 Tengo la tesis, voy a sacar el 606, este huevón es un imbécil Ay, cuéntame los otros 605, no puedes hacer problemas si eres negro, pero sí, si eres gringo Así es la justicia, en este te la brindo, te gané toda la batalla, tiras réplica, pues listo Black, romano, pero lamentablemente te cuesta, obviamente tú no tienes la protesta, yo soy gringo y no me cuesta, soy gringo portando un negro, eso es señal de protesta No, no es señal de protesta, es señal de soy gringo, le pongo un negro para que me respeten en las fiestas, eso no es señal de protesta, si fueras más under supieras que él no es protesta Si es que eso te diría Eminem, ¿sabes por qué yo lo integro? Me siento Eminem, soy un blanco al que tratan como negro ¿Esa le dijiste en qué fecha de monarca, en la tinta o en la tercera? ¿Quieres hablar de protestas? Te la meto entera, no sabes de MF Doom, tampoco de Chris Wan, eso sí hablaban de protesta y no seguían un clan Última Estás muerto, yo me siento como Easy E, voy a disparar en un concierto Eres un heel, última, última vez que te vemos por aquí ¡Tiempo! ¡Un aplauso, mano, para esta batalla, causa! ¡Dale! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, réplica, mano! ¡Ahora dos por dos, la última! ¡Dale, cambio de beat, boom, back! Están ahí a la firme ¡Dale! ¡Dale, bien, bien, bien! ¡Ya saben, este videíto, mano! ¡Lo subimos a Monarca SIX en YouTube! ¡Vayan a darle un like! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Entre estos dos por dos! Por eso digo que en esta ciudad nunca va a hacer la cosa distinta ¿Qué pasó? ¿Brindas? No, yo no brindo, estos dos por dos, oye, huevón, si no te sabes el formato, no seas hocicón Sabes, es normal que te incomodo, a mí me llaman Dios en el formato porque forma todo Tú no formas a todo, no formas a María Magdalena Tú no me incomodas, me estás dando vergüenza ajena ¡Ale, állate! ¿Qué estás nombrando? Aquí te ayudan cuando vamos a tu tierra, nos paran tongueando ¿Qué tierra? ¡Si yo no tengo un lugar establecido! ¿Si no te acuerdas que me tiró en el parlante de tu amigo? ¿Qué barranco, que? ¿Y en tu DNI qué dice? ¿Domicilio en blanco? No, no dice domicilio en blanco, dice no me estanco Dice eso donde el rap avance Y donde el rap avance Así que muy bien Que es un reto En su DNI puso que pongo Que diga de la gueto No, no dice que diga de la gueto Dice que dale respeto A los que te brindan respeto Respeto, mira man Ni me estoy esforzando Y te estoy haciendo sudar Tú no me estás haciendo sudar A mí me hace sudar mi distinto De ganarle al rapero En la tercera o en el quinto Quinto cállate mongol Si te estoy causando un infarto Desde aquí se huele tu colesterol Desde aquí se huele el colesterol Seamos sinceros Si entre los dos Tú pesas más que el ropero Dale Gracias por decir que tengo más peso Ya ves Tus líneas me dejan ileso Tus líneas no te dejan ileso Mis líneas son como líneas de yeso Quieres la de ida y la de regreso Sí Pero la verdad es cinismo Tus líneas son las líneas Del comunismo Mis líneas no son las líneas del comunismo Las líneas combaten el egocentrismo Y te hacen sentirte tú mismo No, no es mismo Yejil Porque el comunismo Hace entrar en miseria Cualquier puto país Claro que yo lo entendí Antes de Fidel Castro Del comunismo y socialismo De los dos estoy harto Calle R. Martínez Ya me llegaste al pincho A la próxima que vengas De un puñete te relincho ¿Quién es R. Martínez? Todavía no lo conozco Pero si es bueno para que lo nombres Nómbrame a otro ¿Sabes por qué no lo conoces, novato? Porque R. Martínez Con su inteligencia Me hubiese ganado hace rato R. Martínez Me hubiera ganado hace rato Si yo de chiclayo Solo saco a Zeus Ventisco Y anonimato Obviamente Obviamente Solo nos tocas a Dios Es porque no has escarbado Debajo de los puentes ¿Para qué voy a escarbar Debajo de los puentes? Yo escarbo dentro de la gente Que se siente Que represente Ey, loco No das la talla En los puentes Hay gente que te roba Y no las batallas Lo más cerca que se daba De un puente Es cuando rapeas ¿Acaso has grafiteado En verde En San Andrés? Obviamente que sí Improvisa He grafiteado En mi barrio En musas En brisas En musas En brisas Pero ha grafiteado deprisa Si yo paso por ahí Y dice Se vende pizza Se vende pizza Y él se fue Porque estaba buscando Un lugar que diga Se vende pizza No, yo no busco Un lugar que dice Se vende pizza Busco un lugar que dice El arte peruano Pese igual que el arte De la Mona Lisa Y luego sacaste Una sonrisa ¿Dónde está ese arte? Lo encuentras en brisas Dijiste brisas En tus dos patrones Si con eso Puede ganar una semifinal Se los dejo a los huevones Se los dejo a los huevones A la próxima Me avisas para traer condones A la próxima Me avisas para traer condones Que te guste cachar Con hombres oscuras Esos son problemas Y razones No, no, no Estás muy duro No me gusta cachar Con hombres oscuras Me gusta con hombres oscuros ¡Ay! Con hombres oscuros Se nota que tienes un cuarto Y le pidas el conjuro ¡Mano! Pero ándate al cine Yo cojo con hombres oscuros Pero ellos son los que reciben ¿Los que reciben? Esa cosa que es la verdad Comenzó batallando Y terminó Regatando su homosexualidad ¡Mano! Eres un encanto Yo los cacho ¿Por qué creen Que se agacha tanto? ¿Por qué creen Que se agacha tanto? Porque quiero recoger Tu dignidad Pero creo que no la alcanzo Pero sabes Estás en celo ¿Quieres recoger Mi dignidad Entonces tus manos Deben ir al cielo ¡Mano! 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 Para darle lo seco a mi abuelo Y decir a este huevón Lo dejé sin pelo ¡Mano! 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 Ahora sí Ya saben La batalla Subida en YouTube Monarca Sixen Instagram también Para saber las fechas Todos los domingos Acá hermano Decisión Yo voy a tocar el hombro Para mi voto Decisión 3, 2, 1 Agnis Un aplauso para Diamond Black ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano!